...en este robo, pero hubo otros robos a pocos minutos de estas imágenes que estamos viendo. Está Gabriel Prosperi trabajando en el lugar. Era uno de los más buscados, es así, uno de los delincuentes más buscados en toda la provincia. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es así, Eduardo, buenas tardes. Y lo fácil que trabajan, ¿no? Lo fácil y lo triste que es para tantas víctimas como Alejo, que está acá al lado mío. Le tocó vivirlo muy de cerca y recién hablábamos antes de salir al aire, que realmente la puede contar. Porque da escalofríos ver el video en el cual él sale de su casa en el auto que recién había estacionado porque se había olvidado una llave. Cuando sale, él se cruza con Cañete y su secuaz acá. Y ya él sabe que estos, como se dice habitualmente, me la van a dar, Alejo. Vos viste que apenas te lo cruzaste, estabas en peligro. Sí, como decís, yo una vez que salgo, está bien, comete una imprudencia de no mirar las cámaras cuando salgo. Pero bueno, un descuido y empiezo a ver que ya estaban murmurando. Yo dudo un segundo en entrar, que la realidad, la única preocupación que tuve fue que me había quedado el portón abierto. Y que yo tengo a mi nena recién nacido. O sea, vos priorizaste eso, que no se te metan en tu casa. Si me tienen que robar a mí o llevarse el auto, que se lo lleven. Yo estaba desesperado para que se lleven el auto. Y tras cartón se me complicaba de que abran el auto, que arranquen. Era toda una complicación. No sé si se ve en el video, tenía un revólver. Estaba todo bastante complicado y no sé cuánto dura el video. Pero para mí pasó un montón. Que no se iban, no se iban. Y yo ya ni bien se fueron, yo ya estaba relajado. La verdad, el auto, lo material no me importó. Yo necesitaba que esté cerrado el portón y que mi familia esté bien. Ahora, Eduardo, fíjate, esta es la cámara que grabó todo. La cámara que bien pudo haber grabado algo mucho más grave de lo que ocurrió. Y fíjense que a partir de esa cámara podemos observar que no solamente le roban a Alejo el auto, sino la campera y hasta una camiseta de River que tenías puesta. Sí, sí, como te digo. Ahí en un momento yo los veo que murmuran y cuando ya se da vuelta veo que el moncho viene con el revólver y listo. Ya no, salgo corriendo un segundo, pero después ya me arrepiento porque no tenía sentido. Así que le digo, tomá auto, tomá remera, camiseta, lo que tenía, que no era mucho la realidad. Y bueno, se lleva en el auto que por suerte aparece a la hora. Lo pude recuperar, está todo en condiciones. Así que bueno, la realidad que obviamente lo material no es importante, pero bueno, terminó saliendo todo redondo. Y bueno, tener que agradecer que no haya pasado nada porque realmente en un momento pensé que por ahí me tiraba. Eduardo, me está escuchando Alejo. Alejo, te escuchaba con atención, gracias por tu tiempo. Por ejemplo, te veo ir hacia el auto y volver, darle la camiseta. Digo, te iban pidiendo cada prenda, vos elegiste dársela, digo, para descomprimir la situación y que se fueran lo antes posible. No, no, lo que me piden inicialmente es el auto. Después, una vez que ya le doy la llave, que una de las personas, el que maneja, se dedica a abrirlo. El otro me quería sacar, me dice, dame la campera, dame la camiseta. No me pidieron mucho más que eso. Así que automáticamente le di y se fueron, de no ser porque no lo podían abrir, que vuelven, ya se hubiesen ido rápidamente. ¿Amenazándote? ¿Amenazándote que algo peor podía ocurrir? Sí, sí, cuando yo salgo... Sí, a ver. Sí, cuando yo salgo corriendo, me grita, quédate porque te quemo, quédate porque te quemo. Así que, bueno, nada, fue un segundo que por ahí decidí frenar para evitar mayor inconveniente y que se vaya. Querías que todo pasara rápido. Bueno, fueron unos pocos segundos, lo estamos viendo en tiempo real. No duró nada, pero lo que siempre uno lamenta es esta naturalización que hacemos del delito. Vos recién decías, la verdad, no tomé la precaución de mirar las cámaras, ¿no? Claro, saliste y te diste cuenta que quizás ya era tarde, ¿no? Que era mejor ir a hacer el auto y no volver a tu casa, poniendo en peligro a tu familia. Tal cual, tal cual. Del momento en que vos tenés que mudarte a algún lugar y lo único que invertís como primera instancia es en seguridad, cámaras, alarmas, automatización de portones, bueno, eso indica que no estamos para nada bien. ¿Se te pasó por la cabeza lo peor, Alejo? Pero bueno, es... Digo, ¿se te pasó por la cabeza que podía...? Sí, sí. Sí. Sí, ni bien sacó el revólver y que no arrancaban y que estaba todo acá y que era un ida y vuelta, que bueno, ven en el video que son unos segundos, pero yo pensé que la realidad era mucho más. Sí, en un momento ni miraba, que no sé si se ve en el video, que yo en un momento miro para el costado porque ya pensé que me tiraban. Cuando te enteraste después que era Cañete, que era el terror, ¿no?, del barrio, de toda la zona, porque ya son varios los ilícitos que ha cometido. Digo, ¿qué pensaste? Digo, ¿por qué está libre, no?, inmediatamente. No, ahí me llamaron también de la Secretaría de Seguridad de Urlingan que habían aprendido a uno de los asaltantes y, como decís vos, estaban robando por diferentes zonas. Yo creo que por ahí que no los han aprendido hasta ahora era eso, que van rondando de zona en zona y que por ahí se hace medio difícil. La realidad es que, bueno, nada, son estas personas. Hace unos meses asaltaron acá enfrente otras personas, un vecino. Hace dos días también acá a la vuelta, asaltaron a un almacén, digamos. Yo acá estoy hace 15 años y la realidad es que nunca estuvo tan picante como ahora. Hoy son ellos, pero, a ver, es moneda cotidiana. Sí, da la sensación que no le temen a nada, ¿no?, porque acá era descubierta, sabiendo que cualquier persona o cualquier víctima los puede identificar, pero así actúan, ¿no? Así están las cosas perfiladas. Lo último, ¿cambiás algo a partir de ahora? ¿Qué cambia en tu vida? ¿La rutina? ¿Qué cambia? La realidad es que cuando oscurece ya no me dan ganas de salir, ni siquiera comprar una coca al kiosco. Esa es la realidad, que es muy triste, que ya cuando oscurece, bueno, ya no salimos ni a sacar la basura. Por lo pronto, nada, siempre estás atento, es cuando pestañeaste una vez. Pero bueno, tratar de seguir estando atento un poco más, no dormir en la diaria. Y bueno, la realidad es que cuando oscurece no hay que salir. Gracias, Alejo, por haber hablado con nosotros. Gabriel, buen trabajo allí.